El procuro que tengo el ángel va a recaer en el nombre Cuando llegan dos tierras estremecen, lo duro caerá Lo que adoro, me echas la pena, los muros caerán Los muros caerán, si los muros que caigan, los muros caerán Los muros caen en el nombre de Jesús Los muros caerán, si los muros caerán Cuando llegan dos tierras estremecen, lo duro caerán Si los muros caerán, si los muros caerán, si los muros caerán Los muros caerán, si los muros caerán Caerán Caen los muros caen los muros por fe por fe caen los muros caen los muros El que se caen los duros Caen los duros Si caen los duros Si caen los duros Que caigan Saltando, saltando Los duros caerán Dentando, pintando Los duros caerán Cantando, cantando, los muros caerán Gritando, gritando, los muros caerán Los muros caerán, los híos muros caerán Cáñi cantico, caerán Los muros caerán, los muros caerán Los muros caerán, los híos muros caerán ¿Cuántos tienen un muros que quieren que caigan? ¿Cuántos tienen por lo menos un muros, un reto, un problema Una situación, una tribulación Que quieren que Dios resuelva? Este es el momento de traerlo al Señor En el medio de esta adoración Como aquel rey que puso a los salmistas al frente del ejército Y todo lo demás cayó delante de la adoración a Dios ¿Cuántos creen que Dios puede solucionar? Todo problema en la fracción de un segundo Con su poder infinito Y eso se trata de esta canción No es una sola, no es una mera canción Superficial Con un ritmo alegre Y una letra pegajosa Esta canción es una canción de guerra De guerra ¿Cuántos vinieron a hacer guerra esta noche? Guerra espiritual Por eso cuando le decimos a esos muros que se caigan Transportémonos con los ojos espirituales A cuando el pueblo traer está dando las vueltas Que se caerizó Y llegó un momento donde hicieron lo que Dios dejó Y aquellos muros vinieron para abajo Si es que con esos ojos de fe Caen los muros Caen los muros Señor Caen los muros 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 Saltando, los muros caerán ¡Sí señor, escucha! Saltando, gritando, los muros caerán Saltando, saltando, los muros caerán Gritando, gritando, los muros romper Los muros caerán, los muros caerán En esta canción los muros caerán Todos los muros caerán Tu vida caerán Gracias Señor por ver sabemos que escuchaste nuestra oración Nuestra amor, nuestra adoración En cada muro, en cada familia, en cada momento En cada grupo, en esta iglesia Que caigan los muros en el nombre de Jesús Para que se lleve la gloria al que derriba muros Que ababe los ejércitos Amén